Ya se te fue. Y en último lugar, la suca, que quizás es la figura más bonita. La suca significa la tienda. Hoy, otra vez, como hay tanta gente caminando por el mundo, hay mucha tienda y tenemos la morfología de la tienda como toca. Los israelitas eran trasumantes, andaban por el desierto. ¿Y qué hace el hombre con la tienda? Cuando el hombre está en el desierto de la vida, buscando a Dios a través del camino, y Dios cuando se presenta en la vida, viene de paso y hasta seguir buscándolo, es como los israelitas en el desierto, llevan sus tiendas, como los alpinistas hoy en día, llevan sus tiendas y sus mochilas a la espalda, y de día caminan, y al caer la noche, extienden la tienda y duermen en ella. Y a la mañana siguiente, a la aurora, recogen la tienda, se la cargan otra vez y en camino. Esta es la pintura de toda religión. Hay quien hace de la religión una casa muy bien edificada, se instala en ella para siempre. O sí, hay quien lleva en su casa religiosa desde el catecismo de la primera comunión, y la casa es la misma. Y la gente dice, si esto es ser creyentes en Dios, también tienen toda la razón. Si creer en Dios es edificarse una casa en el catecismo de la escuela, e instalarse en ella para toda la vida, ¿ves lo que es la suca? La suca significa que hoy yo voy por la vida con una idea de Dios y de mi deber. Adelante. Y en esta idea me instalo esta noche para dormir, pero mañana voy a recoger la tienda, y al empezar a caminar a la aurora de mañana, ya tendré de Dios una experiencia nueva, unas ideas nuevas, y una forma de ser yo creyente nueva. Y esa forma que acabo de descubrir hoy, tan maravillosa, esta noche dormiré en ella. Pero mañana recogeré otra vez esta tienda, y de esta experiencia pasaré a otra, que será a lo mejor cuatro bofetadas que me tocan mañana, unos problemas muy serios, un hambre que pasaré mañana, como los israelíes en el desierto, y preguntaré, ¿y no estaba yo mejor cuando yo con mi catecismo estaba ahí bien alimentadito, y con el cura que me predicaba estaba yo bien seguro? Y ahora tengo que... Y en esta tienda, donde se está tan mal, vas a dormir esta noche. Primero la vas a recoger, y la experiencia de Dios mañana será totalmente diferente. La idea de la azúcar es maravillosa. Noten que la tienda es inestable, es movediza, es fuga, se duerme una noche en la tienda. Y qué mal se debe estar una tienda tres o cuatro años en la misma tienda, ¿verdad? Qué mal se debe estar. Pues por eso está la azúcar. Nos podemos cobijar en ella para pasar la noche, bajo las estrellas, pero a la mañana siguiente se recoge otra vez. Yo, que tenía hoy una experiencia de Dios tan maravillosa, ¿qué hago? Hombre, es tan maravilloso lo que hoy he aprendido, que me instalo. ¿Ya lo has fastidiado? ¿Ya has cogido de aquí? ¿Lo has puesto aquí? Que es lo que han hecho las religiones. Es tan tentadora la experiencia de Dios que de ella se hace una tienda. Una vez subió Cristo al tabor y tuvo una experiencia de Dios tan radiante que los que la acompañaban quedaron atónitos. y uno de ellos dijo, Señor, si quieres, ponemos aquí tres tiendas. Toma, el instalado. Y era Pedro, el Papa. No me caches. Señor, si quieres, ponemos aquí tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan bien, ¿verdad? Ni tienda le permitió Cristo. Y San Lucas, que es malísimo, dice, y no sabía lo que decía. Esto no se puede decir del Papa. Pues Lucas lo dice del Papa. No sabía lo que decía. ¿Cómo que establecerse? Y Cristo, claro, hizo desmontó todo y para abajo. ¿Ves lo que es una tienda? Cuando es una tienda para instalarse, ni siquiera tienda. Y por eso dice Lucas, Pedro no sabía lo que decía. Era tonto perdido en aquel momento. Pedro. Porque se asignó a decir, Señor, es tan hermosa la experiencia del tabor que podríamos establecernos en ella. No. No. Hoy tienes una experiencia de Dios. ¿Y qué haces? Bueno, pues te va a durar hasta la noche. Esta noche te vas a dormir encandilado en tu experiencia. Te vas a dormir en tu tienda. Pero mañana la tienes que recoger. Mañana será otra experiencia. Y cuando tengas 30 años más, serán otras experiencias. Y cuando te mueras, será tan devastadora la nueva experiencia de la irrupción de Dios que dirás, ¡Ay, por primera vez! ¿Ves? Por primera vez. No por última vez, no por primera vez. Lo que sucede en la muerte sucede por primera vez, porque nunca hemos tenido de Dios la experiencia definitiva. Nunca. Así que el creyente de verdad, el que no está en la superficie, sino que va para adentro hacia la experiencia de Dios, es aquel que dice, yo tengo una cierta experiencia de Dios, yo tengo mi religión, pero mi religión consiste en caminar en la religión. y caminar de la superficie hacia adentro. Yo soy cristiano, y entonces, ¿para qué estoy en la vida? Para llegar al cogollo del cristianismo. Y no al revés. Yo soy cristiano, y que no me vengan con predicaciones nuevas. Tú eres cristiano, y no quieres novedades. Dijo, pues mejor que te pongan bien, te hagan momia, y te entierren en el Museo del Cairo, a ver si... Entonces, momia ya, si tú eres cristiano, es que la experiencia de Dios va increciendo, de forma que la última experiencia de Dios será la primera de todas. Nunca habrás, nunca habrás experimentado lo que te falta por experimentar. Así, por tanto, un cristiano es aquel que sabe que es cristiano, y que ser cristiano significa buscar a Dios en el sentido del camino que lleva a las profundidades. Ser cristiano, por tanto, no es decir, yo soy cristiano, estoy aquí muy seguro y que nadie me moleste, que es lo que decimos la mayoría de cristianos. Estos no son cristianos. Y en cambio, si un budista dice, yo soy budista y pertenezco al budismo, pero no me conformo, quisiera yo profundizar, ese caminar es cristiano ya. Ese budista que dice que es budista, pero que quiere profundizar, es más cristiano que aquel cristiano que dice que es cristiano y no quiere profundizar, porque ser cristiano es profundizar. Y todo aquel que se mete para adentro de la experiencia de Dios hacia su propio corazón, donde Dios está de verdad, este es cristiano. Y aquel que no se mete para adentro, aunque sea cristiano, y se instale en una tienduca de esas que he dicho, donde se venden velas para pasarlo bien, este cristiano no puede hablar de cristianismo. Por eso hay muchos cristianos que no deberíamos hablar del cristianismo, porque estamos instalados en él. Y hay muchos no cristianos que deberían predicar del cristianismo, porque son desinstalados y por su camino van al cogollo de las cosas, que es este, el mismo Dios de los judíos, de los griegos y de los cristianos. O, como decía Jesucristo y San Pablo repitió mil veces, y qué bien está, ¿os acordáis? Justamente con la religión judaica. Los fariseos, que eran santos, discutían con Jesús. Qué curioso. Discutían con Jesús. Ya está bien, ¿eh? Escuchar a Jesús, está muy, discutir con Él es muy sospechoso. Jesús y los fariseos. ¿Quién tiene razón? No hay duda. Jesús. O sea, que los fariseos en nombre de su religión se contraponen a Cristo. Es interesante. Y los cristianos hacemos igual. En nombre de Cristo nos contraponemos a Cristo. Bueno, estaban discutiendo pues Jesús con los fariseos y Jesús dice, bueno, invoca a Abraham y los fariseos, ¿cómo llamas tú, padre mío, Abraham, si no le has visto ni sabes? Y Jesús se permite decir, pues, antes de que vosotros existierais, existo yo y antes de que Abraham existiera, existo yo. Los fariseos quedan desconcertados y Jesús les suelta una verdad. porque vuestro Dios, ya ve, no es Dios de muertos, sino de vivos. Cerremos con ello la lección de hoy. Nuestro Dios no es un Dios de muertos. Yo tuve 15 años, pero el hombre de 15 años que yo fui ya está muerto. Mi Dios no es el Dios de mis 15 años, es un Dios vivo, es Dios de vivos. Es decir, que Dios vive en mí cuando tengo 15 años y cuando tengo 30, que soy muy diferente de los 15, y cuando tengo 40 y cuando tengo 50. Dios vive en mí viviendo yo. Dios es Dios de vivos. Si Dios, en cambio, está dentro de mí, como cuando yo tenía siete años en mi catecismo, Dios sería Dios de muertos, no es el de Cristo. Está bien dicho, ¿verdad? Dios no es Dios de muertos. Hay muchos cristianos que si se tocan el ombligo, lo tienen seco. Sí, el ombligo es Dios, el ombligo es el cogollo, cuidado, lo tienen seco. Dios es Dios de muertos para muchos cristianos. Y lo quisieran ver y lo invocan. Habría que volver al cristianismo de hace 100 años, de los abuelos. Ahí el camino es hacia Trento, hay que volver a Trento. ¿O hay que...? ¿Desde cuándo? Cristo, que siempre es consecuente, dice, el que labra la tierra y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Dios es siempre futuro, no es nunca pasado, futuro siempre. Por eso, cuidado con las momias y con los fósiles que son terribles. Dios es Dios de vivos, no de muertos.